¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro corazón te alabará, Señor! En mi corazón con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confié en ti me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Si mi buen Jesús te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré, Jesús Y te cantaré a ti Pues solo tú, Señor Pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor Hoy en todo tiempo, Señor Mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo En todo tiempo te adoraré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Mi buen Jesús Mi buen Señor Mi buen Señor Mi buen Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús